Después de tres años suspendido por pandemia, recientemente se volvió a realizar el Encuentro Provincial de Folclor de Redes Asistenciales, que organiza el Servicio de Salud de Chiloé y que contó con participación de diferentes hospitales del archipiélago. El conjunto folclórico Uenumapu Chilhué del Hospital de Quillón comenzó la presentación con un homenaje a la recordada funcionaria Gladys Mancilla, que fue la formadora del conjunto. Para nosotros es una felicidad enorme volver a presentarnos en este evento que se realizaba todos los años y más este año, después de tanto tiempo que no tuvimos la oportunidad de presentarnos, hacernos con un homenaje a nuestra recordada asistencia social, la señorita Gladys, que fue la formadora de este conjunto, la que nos apañaba, nos empujaba. Y abrir nosotros hoy día con un homenaje para ella sumamente importante y hermoso. En gran parte permite que todos los funcionarios se puedan compartir, puedan reencontrarse después de tres años de ahorro trabajo en la pandemia, y una forma también de conocerlos como funcionarios públicos, como servidores, y también para poder compartir y poder fortalecer los ambientes laborales dentro de nuestro establecimiento de salud. Que es una instancia que permite que nuestros funcionarios y funcionarias puedan mantener unas tradiciones como es el folclor chilote, y nos permite también compartir como familia, como institución, y también con la comunidad, y eso es importante. Bueno, esta es una actividad provincial que es organizada a partir del Subdepartamento de Calidad de Vida, el Servicio de Bienestar del Servicio de Salud Chiloé, donde nosotros invitamos a todos los conjuntos folclóricos de la red hospitalaria de salud. Aquí participan los conjuntos folclóricos del Hospital de Castro, de Ancud, de Achao, de Keilen, de Quellón, y nos unimos en esta oportunidad después de tres años post-pandemia para poder compartir. Es muy importante este tipo de actividades, ya que contribuyen al fortalecimiento de las relaciones laborales, y por supuesto nosotros como compañeros de trabajo en participar. Estamos muy contentos como Servicio de Salud y también el equipo directivo de los distintos hospitales, de poder activar estas instancias que son tan buenas, para poder despejar también del día a día, a los funcionarios de sus hospitales y trabajar en esto que es mucho más lúdico, una competencia folclórica que por cierto también es parte de la vida diaria aquí de la gente de la isla. El séptimo encuentro provincial del Folclor de Redes Asistenciales de la provincia de Chiloé es una de las tantas actividades que el Servicio de Bienestar ha retomado gracias a los avances de las fases del Plan Paso a Paso, que permiten volver a realizar encuentros de este tipo entre diferentes hospitales de la red, y así contribuir a los ambientes de trabajo y los funcionarios que forman parte del Servicio de Salud de Chiloé.